Este es un policial en el centro de la ciudad de Guadalajara Este es el pueblo de Tamosco. Esta es una parte, acá pueden pagar 4 o 5 horas. Y abajo es el pueblo. O sea, el mercado y el pueblo se llama Belén. Y también el nuevo distrito. Aquí es donde empieza la energía. La comida. Ahí tenemos coco. Y ahí están las gallinas regionales, mira a ver. Las gallinas felices. Los gallos. Son padres. Nunca pide zapas de gallo. Un gallo se pone gallina cuando está en la otra. Ya. Ya. Mira la. Y en la otra. Bien. Gracias por ver el video.